un bono, darles un bono equivalente al 20% del jornal. Es decir, pasarían de ganar 39 soles, que es el mínimo, que es lo que se establecía con la ley anterior, a 45 soles. Pasa de 39 a 45 soles, es decir, un incremento diario de 6 soles. Esto es un incremento, un bono no remunerativo, es decir, es por concepto de alimentación, es por concepto de transporte. Al menos una parte de sus demandas. Consideramos que una solución curiosamente apropiada va a ser una solución que no deje totalmente satisfechos ni a trabajadores ni a empresarios. Si los trabajadores quedan totalmente satisfechos, será que ha sido a costa de la rentabilidad de las empresas. Y si las empresas quedan totalmente satisfechas, será que no hemos podido solucionar los problemas que se nos presentan. Hemos presentado corridas, cálculos, para mostrar que elevaciones de costos salariales por encima de ciertos límites pueden ser atentatorias contra el crecimiento económico. Pero también consideramos... Pero también consideramos...